Hola amigas, hoy es 12 de septiembre. Aquí les dejo unos pequeños videos de lo que hicimos este fin de semana. Un fin de semana regular. El viernes fuimos con mi esposo, mi mamá, su amigo de mi esposo y su esposa y su primo. Fuimos a cenar a Texas Roadhouse, que viene siendo casi el mismo, tienen el mismo menú o algo parecido a Applebee's aquí en Estados Unidos. Lo que me gustó fue los pequeños panecitos que ellos mismos hacen ahí. Están calientitos, están salidos del horno. Te dan como una queso crema con canela, muy bueno, estaba muy bueno. Yo pedí pollo con una papa al horno, también estaba muy buena, pero era tanta mi hambre que me llené muy rápido. No me acabé toda mi comida. Eso hicimos el viernes y después de ahí fuimos un ratito al casino. Nada muy emocionante. Nosotros nomás vamos a distraernos un rato. No jugamos, no apostamos mucho dinero en el casino. A mi mamá le gusta ir. Cuando llevamos a mi mamá un ratito a que se distraiga, nosotros nos quedamos ahí para no estar vuelta y vuelta. Ahora, el casino está como unos 15 minutos de la casa donde vivimos nosotros. O sea, nos dimos como una hora, una hora y media. Y después, el sábado, mi esposo le cambió las brecas a mi carro y le hizo el cambio de aceite. Fuimos un ratito a la casa de mi hermana porque ocupaba unas herramientas más grandes de las que él tenía. Nosotros tuvimos que ir a la casa de mi hermana para que mi cuñado le prestara herramientas. Y a la tarde, fuimos un ratito a caminar al remate. Aquí se le hizo el remate. Es un mercado de noche. Aquí en Riveldel fuimos a caminar porque tenía ganas de gorditas de nata. Encontramos mis gorditas de nata. Y fuimos un ratito a distraernos. Eso fue el sábado y ahora domingo no hicimos nada porque tuve que trabajar yo. Todavía estoy aquí en mi trabajo. Y donde yo trabajo. Ahorita son las 8.24 de la noche. Ya menos me toca salir a las 9. Y a descansar porque ya mi panza está muy grande. Ya mero. En noviembre primero. Es lo que me dijo la muchacha que es mi fecha para tener a la bebé. La que me hizo el último ultrasonido. Pero de primero cuando me empezaron a checar me habían dado la fecha de noviembre 10. Eso puede que nazca a lo mejor entre el primero y el 10 de noviembre. O a lo mejor antes. No sé. Yo pienso que van a ser como los primeros de noviembre. Porque ya me siento muy cansada. Siento mucho peso en la parte de aquí abajo. Voy a dejar de trabajar. Lo mejor hasta la segunda semana de octubre. Trabajo 6 días. A mí 6 horas. 5 días a la semana. Y pues sí. Aquí trabajo en una tienda mexicana. Y aquí les dejo entonces el video para que lo miren. Espero les guste lo que hacemos los fines de semana como familia. Nada muy diferente me imagino. Normal. Algo normal que hacen las familias. Salir juntos. Pasear. Comer. Algunos antojos. Este fin de semana comimos mucha comida de la calle. Compramos también Subway. El sábado. No sé. Cocino este fin de semana. No cocinamos nada. Bueno. Espero les guste. Suscríbanse. Denle like. Compartan. Comenten. ¿Qué les parece? Cuídense. Que Dios los bendiga. Y nos miramos en el próximo video. Bye. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.